Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente de otro partidito que se va a jugar hoy por Copa Argentina en este caso, Unión de Santa Fe de la Primera División con Club Unión Maconquija del Torneo Federal A así que va a ser un partido entre dos equipos de diferentes categorías uno de la tercera, digamos, Primera, Nacional B y Federal A así que viene el equipo de Unión de eliminar por penales al Atlético de Paraná tras empatar 1 a 1 en la cancha de Atlético de Rafaela y por su parte los catamarqueños de Unión a Conquija vienen a dejar en el camino nada más y nada menos que un equipo de Primera, Quilmes, desde los 12 pasos recordemos que acertamos ese pronóstico con penales y todo, había guardado 2-2 en el inicial, digamos, en los 90 al ganar de este encuentro, además de ganar 702 mil pesos imagínense lo que es para Unión a Conquija ganar esa plata, ¿no? jugará el partido entre, digamos, el vencedor entre los Andes y estudiantes de La Plata así que muchas bajas para el equipo de Unión, Sururigen, Martínez y Riaño recordemos que Riaño se fue a jugar a México así que tampoco va a estar Nelio Fernández así que hay algunas bajas en el equipo de Obillar pero bueno, vamos un poco a las formaciones el Unión entonces de Santa Fe va a ir con su arquero de relevos que es Matías Castro Emanuel Brites, Rolando García Guerreño Leonardo Sánchez y Bruno Pitón Nelson Acevedo y Mauro Pitón Lucas Gamba, Martín Role, Diego Godoy, Federico Anselmo los de Madelon el Unión ya con Quija, Cata Marqueño va a ir con Gerardo Cabral Santiago Fernández Iván Marcolini Alan Bester Dardo Espeche Wilson Moreno Moreno, no Wilson Moreno no es está en México también Facundo Fabelo Gonzalo Gómez Ramiro Pereira Pablo Villalba Diego Martínez los de Víctor Rigio el estadio Vítero Bartolomé Grela de Patronato árbitro Pablo Díaz ahora de inicio 19-30 me la voy a jugar acá le tengo fe al equipo de Unión a Conquija voy por un empate entre 0-0 y 1-1 voy por el 1-1 con Diego Martínez como el que más posibilidad tiene de marcar y por el triunfo el pase de fase por penales del equipo de Unión a Conquija otra vez con respecto a los porcentajes 50% para el empate en los 90 30% para Unión que es el equipo por supuesto favorito y 20% para la Conquija lo veo difícil en esta fase pero después del empate vamos con un 60% para la Conquija y 40% para el equipo de Unión de Santa Fe así que bueno por supuesto es un bola roja pero se puede dar tranquilamente en este caso no se olviden de comentar compartir abajo están las vías de comunicación los que ya saben cómo ayudar que ayuden y los que no me preguntan por el Facebook personal hay que empezar a ayudar sí o sí porque estamos abajo así que espero que los que ya saben lo hagan y los que no me pregunten Facebook personal se agregan y preguntan nada más un gran abrazo de gol para todos y los que no se les gustan